¿Te ha ocurrido esto? No te preocupes, es normal que tengas que resintonizar tu televisor. La tecnología móvil 5G ya está aquí y su despliegue en España va a requerir la liberación de parte del espectro radioeléctrico. Por ello, las frecuencias de la televisión digital terrestre han cambiado. En total, en 33 municipios de la provincia de Toledo, tendremos que resintonizar nuestras televisiones. Atento, los municipios afectados son Articoya, Borox, Burguillo de Toledo, Cabañas de la Sagra, Camarena, Carranque, Casarrubios del Monte, Cedillo del Condado, Ciruelos, Covisa, Chueca, Esquivia, Cuensalida, Illescas, Lomínchar, Mascaraque, Mora, Nambroca, Noblejas, Numancia de la Sagra, Ocaña, Ontígola, Palomeque, Pantoja, Seseña, Ujena, Villaluenga de la Sagra, Villaminaya, Villarrubia de Santiago, Viso de San Juan, Yeles, Yunkler y Yuncos. Pero, ¿cómo hacerlo? Lo primero es entrar a los ajustes de tu televisor. Una vez en el menú, existen dos opciones, realizar la búsqueda automática o hacerlo de manera manual. Si lo haces de esta última forma, recuerda que estamos en el canal 44, frecuencia 658 MHz. Como ves, un sencillo paso para no dejar de disfrutar de Teletolero.